Oye, ¿qué te parece si nos vamos? Porque la verdad me molesta mucho la mirada de tu hermana. Y... ¿qué tanto? No. Y con ustedes, la mejor, la más hermosa, Patricia Rubio, la gente. ¿Estás bien, Samuel? ¿Te hiciste como nervioso cuando nombraron a Patricia Rubio? No, 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 no. No, tengo que hacer nada más. Pero, oye, ¿qué te parece si tú y yo nos vamos a mover más que allá? Uh-huh. ¿Por eso qué estás haciendo, Irina? Esto no lo voy a aprender. ¿A dónde vas? ¡Ya! ¡La pasta! ¡La pasta! ¡No es lo que hago!